Héctor, Héctor, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, aquí estamos, vamos a pintar un muro, vamos a hacer, hacemos fotos de un muro que hay ahí, un wall, ahí, en the mountain, alone, in the village, in the valley, en español, en español, aquí, pues que hay un muro aquí perdido encima de una loma, así en todo el vallecico, y se ve ahí que te caga el murico, pum, yo he pasado siempre por ahí, cuando te vas, pum, lo miras y dices, si es que estaba a pintarlo, ¿no? ¿Por qué es un muro muy bien?, ¿por qué?, porque, no sé, ahora lo veréis, sí, 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 y nada, hemos comido maravillosamente un arrocico ahí, vamos, está toda la peña, toda la peña, increíble, increíble, ya, para qué decir, nombre, sí, sí, a ver, sí, 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 sí. Gracias. Oye, creo que esa perra es canalita. No se parecerá. Vamos a la punta. No, no, tengo virus por todos lados. Nos vamos a Laponia, con esa chaqueta de lapones. Es peruana o... no, dominicana. Es alto el calor. Parecía que no, ¿sabes? Ya ves. Ese Chema ahí. Mecha. Mitric. Cuida, dame. Dámelo tú, venga. Venga, venga, venga. Venga. La Hicagosti. Locos de quemar goma. Ahí está, pues eso, tío, hacer algo, si quieres podemos dividir el muro así. Solo verlo un poquito, claro, para tenerlo ahí, el caminico está guapo, es verlo, pero bueno, hacer el camino que vaya de allá. eh, macha, ¿qué pasa si una lanza que hay por ahí, por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!